La Juventud La Juventud Con razones agitados Estentamos nuestras manos En pañetas se aproximan más y más Naturales que nos llevo por un mundo mejor Con la fuerza que nos da La Juventud La Juventud La Juventud La Juventud Entre el rostro da la sonrisa La mirada o la caricia Y el calvario de la vida pasará Naturales que nos llevo por un mundo mejor Con la fuerza que nos da La Juventud 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 Gracias.